¿Y qué tal? Aquí estamos en The Darnes 2 y vamos a ver qué pasa después del capítulo de ayer que enterramos a la tía y nos cargamos al segundo boss. A ver qué dice Vinny. Estoy harto de estos tíos, Jackie. Tenemos que poner fin a esto. Ese es el plan, Vinny. ¿Qué quieres que haga? Voy a pasarme a ver a Johnny. Lo que tú digas, jefe. Avísanos cuando estés listo para que te dé a esos cerdos. A ver, loco. Habla. Para irnos de vacaciones a Hawái o a Fiji o algún sitio cálido y tranquilo, bien lejos de esos tíos. No. Están en el viejo paseo marítimo de Astoria. Un sitio llamado Puerta del Infierno. Jenny y yo solíamos ir por allí cuando éramos críos. Es mi próxima parada. Jackie, tienes que andarte con ojo. Podría ser un truco. A mí todo eso me huele a trampa. Porque es una trampa, idiota. ¿Pero qué otra cosa puedo hacer? No quiero que torture a Jenny. No les entregues la oscuridad, Jackie. Si lo haces, todos estamos jodidos. ¿Y la urna? La oscuridad no debe poseerla. Si se la entregas, estaremos igual de jodidos. Ni siquiera el Ángelus pudo detener a la oscuridad entonces. Quizá no tenga elección. Joder. Haga lo que haga, pierdo. Escucha, Johnny. Gracias por todo. Aunque bien pensado, mejor nunca, nunca, nunca más. Oye, si mueres, puedo quedarme en el litro. Menuda preciosidad. No pierdo. Es que ya sabes. Eh. Sí. ¿Cómo lo llevas? ¿Esto es el Atri? Es una mala idea, Jackie. Muy mala idea. He hablado con Pini. Deberíamos escondernos una temporada hasta que todo se calme. Lo lleváis claro. Bien pensado. Deberíais hacerlo todos. Pondeo vosotros. Yo voy a terminar esto, esta noche. ¿Qué significa eso? Que me voy al viejo paseo marítimo de Astoria. Allí tienen algo que me va a hacer falta. ¿De qué va todo esto, jefe? Dinos algo. Los chicos y yo estamos listos para reventar cabezas. Esos mamones se arrepentirán de habernos atacado. No, Pini. Esto que tengo se ha puesto a todos en peligro. Pero no volverá a ocurrir. Tengo que hacerlo yo solo, ¿de acuerdo? Jackie, no puedo. Es una orden, ¿entendido? Tienes huevos, muchacho. Pini. Si no regresara... De eso nada, Jackie. Te veré cuando vuelvas. ¿De acuerdo? Vámonos. A la puerta del infierno. Cuando éramos críos, siempre estábamos tiesos. Pero Jenny sabía cómo pasarlo bien. Una vez, en mi cumpleaños, nos colamos en una pista de patinaje. Un crío estaba celebrando el suyo. Y había tanta gente que ni se fijaron en ella, cogiendo tarta y regalos. Eran para mí. Fue mi mejor cumpleaños. Nos colábamos en cines, en bares, donde nos diera el punto. Y cuando nos pillaban, ella siempre nos sacaba del lío. Tenía labia para entrar y también la tenía para salir. Pero debí imaginar que tanta suerte no dura para siempre. Vaya. Vaya, la suerte se ha acabado. Más vale que ese cabullo, Mario. Sí, pero me sirve para entrar. Tengo munición, pero no tengo arma. Esto se pasa, Mario. Tengo una gran pega. A la gente. ¿Os espera a ver este sitio? ¿Entonces vas a conseguirme un premio, Raka? Me encanta ese oso azul. Mira qué cara de gruño. ¿Me recuerda a ti? ¿Y aquí? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Vamos, chico, no tengo todo el día ¿Te animas o qué? ¿Puedes conseguirme ese azul tan grande? Por fin Si me consigues un premio te contaré un secreto Pero no te hagas ilusiones Venga, lo voy a intentar Creo que tiene que ser un mafioso Tiene un poco de truco, ¿no? Qué buen tiro Aquí tienes, chico No es justo Yo quería el azul grandote Si quieres un premio gordo tienes que ganar más, guapa Pasen y vean, pasen y vean Siempre se gana Ganen más para ganar mejores premios ¿Qué es lo que te pasa, Jackie? Pareces un poco distraído Mira, premio hasta aquí Te lo voy a haber llevado ¡Eso qué es! Me está yendo la pinta Corazón Perfecto Los luces son lo peor, tú ¿Dónde me peces? ¿Me ha cogido o no? Vale Vale No la ves hoy Coge la cabeza Coge la cabeza Coge la cabeza No está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo disparar Ok, vale No quiero hacer que sea la luz Lo que... Lo que... Es montar algún generador Te lo que has hecho eso Pírate ¿De dónde mira? Demasiada luz hay por todos lados ¿No sabéis que no me podéis pillar en la oscuridad? El generador está moviendo, se dirige No te escondas, ¿no? Razones... Tampetas Otra oscuridad Venga ya, tío No, no, espérate que ahora no venía una bala, tú ¿A dónde iba a parar ahora el arma? ¿En serio? No, espérate que... UBP recortada Vida a tope Vida a tope Cuidado Un poquito faro del coche Tira al polare 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 Deja a ver ¡Suscríbete! ¡Buah! Es que me ha aparecido por la espalda el tío traidor ¿Tiene el vincito otra vez? ¿En serio? Toma corazones Morir aquí es importante, empiezas casi al principio Es como al principio, pero con la munición de hace un rato No entiendo nada Hay más luz de lo normal Vale, tranquilidad ¿Pero por qué me da la luz siempre? ¡Hombre! Toma, munición de la gorda, tú ¡Pesado! ¡Qué luz me da! Es que no lo entiendo ¡Uy! ¡Aquí! ¡Cobarde! ¡Eh! 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 ¿De dónde tiene la mitad? Estoy muerto Odio los que le quitan las armas Odio los que no mueren ¿Qué luz me da la mitad? ¿Que luz les para aquí? ¿Qué luz les para aquí? No, 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 no. Yo no tengo la pistolita. aquí no hay nada ¿qué me dispara? ah vale que pesados, es que siempre igual la luz no me he dejado no hay luz aquí quieto, quieto, quieto no la dejez en seria ¡Sómate! ¡No mueren tú! ¡No mueren! Una recortada a 20 metros, tú. Necesito que vengáis de uno en uno y poco a poco, ¿eh? Vale. ¿Listo? Cortada, más munición. No se da luz por todos lados, que no puedo avanzar. No me dan los tontos. Estoy en el punto justo. Los doy yo, pero ellos no me dan. Perfecto. Hay munición ahí dentro. A Nicole me gusta más que la recortada. Espero que por aquí hay un checkpoint, porque no tengo nada de repetirlo todo. ¡Trampa! Tengo que venir uno en uno. A ver, recargamos. Cogemos munición. Otra vez, que pesado. Otra vez, que pesado. No. Va, era simplemente para dar la vuelta, ¿no? Por lo que veo. Vale. Uff. Es difícil, ¿eh? Empezamos con las luces. Lo tienes. Yo tengo que ir hacia Víctor, si no sé quién es Víctor. Muy malo. Empalado. Vale. Bastante munición. Vale. Me ha asustado este ha aparecido así de repente, donde estaba disparando. O apuntando mejor dicho. Y no me lo esperaba. Vale. No, tío. Empecemos. No, 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 no. No, tío, no. Me ha aparecido todo de golpe aquí a pegarme, tío. Me da mucha rabia, ¿eh? Empieza otra vez, muy atrás. Hay que poner más checkpoints, ¿eh? Esto me lo cago yo. A latigazos. Y saliendo. Lo que está aquí es relativamente fácil. No. No, no. Vamos a hacer una recortada que no vale para nada. No, no. No, no. Vale. Munición. Ahora vuelven a salir un montón. No, no. No, no. Así que reculo y me preparo. Ah, por eso este me ataca ni el respeto. Por el maldito teletransporte que tiene. Hay uno que está disparando, que me lo voy a cargar. Sí. No, 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 no. No, no. No. No, no, no. Hay uno que está disparando aquí. que me doy munición de... y nada... necesito munición para poder avanzar tranquilamente y corazones me quedo muy claro por donde es no ha sido la luz aquí, eh? no me gusta nada no te acerques a ver, me metemos dentro de una atracción parece, eh? 1.700 puntos me gusta la mitad de cosas 1.700 puntos me gusta la mitad de las queue me gusta la mitad de las queue Esa es la idea, señor repeinao Pero bueno, chico, ¿cómo puedes negarte a una oferta de una chica tan guapa? Acierta más tiros y te llevarás el mejor premio ¿Qué coño estoy haciendo? Buena suerte, chico, juega más para ganar Aquí hay que dispararle Bandido ha caído Así se hace rata No sabía que tenías tan buen apunte Señor barman, dejado tranquilo Bandido El sheriff Bandido Bandido Ah Bandido Bandido Yo también ¿Por qué me da la impresión de que lo has hecho antes? Concéntrate, Jackie Así se hace rata Vale O cuéntame un secreto Muy bien, chico Acércate y te daré tu gran premio Eso no es un secreto Vale Bien 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 Qué caracones Está pasando Me están agribiando En el fondo hay uno, creo Tengo puntería con esto, eh ¿Quieres morir, pesado? ¡Ah! No se valen Está atacado por la espalda ¡Ey! ¿Esta luz dónde sale? Voy a morir Es que claro Entre que no veo Y que me aparecen de donde no sé Otra vez repetimos Venga ya, tío Me ha querido jugar un poco a sacos No se ha notado, ¿eh? ¡Déame ese! Va ¡Buskada! No se ha atro parado apetito A ver ¡No se ha atropeado! ¡No se ha atropeado! ¡No se ha atropeado! ¿Qué tontería tiene aquí el amigo? ¿En serio no tengo munición? ¿Qué tontería tiene aquí? Ahora entiendo lo que he morido. ¡Se me ha muerto! Estoy con alguien que me dé corazón. me queda poca munición no 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 no, no recupera perfecto Voy a dejar más luz Hay más gesto disparándome ¡Vamos! 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 Vale, ha sido complicado esto, eh La luz que hay aquí, ¿de dónde sale? El foco es grande La carabina, yo prefiero la escopeta Pistola No tengo munición por ningún sitio Bueno Por aquí seguiremos hacia... ¿Dónde está Víctor de momento? Aquí lo voy a dejar Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Vamos!